Para hablar un poco sobre eso, es que tenemos en línea también a otro cura que queremos mucho, al padre Charlie Olivero. Padre, ¿estás en línea? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Bien, qué bueno escucharte. ¿Cómo te trata la palito? Bien, aquí estamos. Mucha sopa paraguaya. Sí, claro. Viste que esta es la pierna de gas, ¿no? Para que fuera en el pasado, por el COVID, que, bueno, es muy parecido a lo de Carlos Mujica también, ¿no? Como eligió dar la vida, en otro contexto, en otro momento. Pero, ¿sabes qué? Cuando pensaba en por dónde encarar la charla, te veía como un puente entre estas dos referencias para todos aquellos que laburamos en barrio. Y lo primero que se me ocurrió preguntarte era justamente esto. ¿Qué ves de parecido en común entre Bach y Carlos? ¿Y qué hace parte también de la singularidad de cada uno? Porque, sin duda alguna, los dos han logrado calar hondo en el amor de los villeros, pero desde lugares distintos, ¿no? Sí, mira, hay algo que lo exige, que, viste esta frase de Carlos, de que, la oración, ¿no?, que le dice el Señor, yo quiero dar la vida por ellos, ayudarme a vivir para ellos. ¿Quieres morir por ellos? ¿Quieres morir por ellos? Bueno, esa frase de Carlos Mujica es la frase que elige Bach y como lema cuando se ordena sacerdote. Mirá, mirá. Eso lo suene tremendamente, como Bach y lo miraba a Carlos, pero muchísimo, muchísimo. Después, hay algo también en el martirio, también, que me parece que está como en sintonía. Mira, Carlos sabía que la tenía cada vez más difícil. Lo hablaba con sus compañeros, viste, siempre, Luis Rivas, el librista, viste, lo dice siempre, viste, que lo llamó como, que lo habían hablado y estaba diciendo, mirá, me parece que en estos días, de estos días no pasa, ¿no? Mirá, no se me hubiera ocurrido que Rivas y él tuvieran vínculo. Era un compañero del curso, mirá. Era un compañero del curso, claro. Rivas, un personaje tan singular. Bueno, y Alejandro Mayor también, viste, el músico, también. Sí, 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 mirá, mirá, no sabía esa anécdota con Rivas. Sí, sabían personajes, viste, como insignes cada uno en lo suyo. Mirá, mirá. Bueno, la cosa es que también, viste, o sea, Carlos elige seguir estando y seguir adelante. Hay una opción que lo va llevando como por un desfiladero cada vez más angosto, ¿no? Que, bueno, que después le terminan quitando la vida, pero él era muy consciente de dónde estaba caminando, ¿no? Lo matan, pero era muy consciente. De lo que estaba haciendo, ¿no? De que estaba bien, de que era en Dios lo que estaba planteando, ¿viste? Algo profético. Bueno, y Bachi, hay algo parecido. Bachi, tenía problemas renales, diabetes, hipertensión. Tenía cien millones de problemas de salud. El problema de salud que vos quieras, ¿sí? Todo lo tenía. Tenía como cartón lleno. Y en un momento, cuando explota la pandemia y todo eso, él saca la cuenta y dice, pues, si yo me quedo, si yo me quedo guardado, acá no llega comida. La gente no puede salir a trabajar, si yo me quedo guardado, como el barrio también es un golpe para el barrio, pensar que Bachi es el que urbaniza este barrio, ¿eh? Como ayer en el 2004 Néstor viene y dice, bueno, vamos a organizar. Bueno, Bachi es el que estuvo atrás de la urbanización, la cantidad de conflictos, el que le puso el cuerpo, que fue mediando, que fue pensando. Era la autoridad. Puedo pensar que a una familia le decían, mira, vos te tenés que ir de acá, tenés que dejar tu casita de tantos años, pero te la vamos a construir en tres meses. Claro. Y ese irse de la casa era un acontecimiento que solamente podía darse en la confianza. Bueno, era justamente la confianza en el padre Bachi. Pienso en Moisés y el exo hacia la tierra prometida, ¿no? Exactamente, lo mismo. Esa es la palabra de Moisés, porque te creemos a vos, vamos, pero nosotros no estamos viendo. Bueno, entonces, ese Bachi, que representó esos 23 años, cura acá en este barrio, que es el barrio que aparte, donde él se crió, ese Bachi, ¿cómo se iba a guardar? ¿Cómo iba a desaparecer? ¿Cómo iba a no estar en la hora más dura de su barrio? Y él toma la decisión de ponerse adelante y de, como, organizar los puentes de solidaridad, de cuidado, y se les lleva la pandemia. Entonces, yo veo algo análogo. En ambos casos, como, se van con libertad eligiendo un camino que les cuesta la muerte. En un caso, un asesinato, manos de la triple A, en otro caso, el COVID. Pero, en ambos casos, su vida tiene un mensaje que para ellos valía más que la propia vida. Y eso es el más difícil. ¿Cómo está la cosa en el barrio? ¿Cómo ves la situación económica, la gente? ¿Hay esperanza? ¿Está duro? Difícilísimo, difícilísimo está. Bueno, Isabel, el trabajo que no se recompone, la economía informal que siempre va más lenta que la otra. Está todo muy asfixiado a la gente. Muy, 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 muy... La parroquia es un desfiladero de gente que viene a pedir trabajo, ¿viste? Y como, sí, sí, ya tenemos trabajo para darles. Como, todo el mundo buscando trabajo, todo el mundo como... La cantidad de gente, claro, un tiempo se pudo aguantar, ¿viste? Pero después ya se hizo imposible, ¿viste? Entonces, está muy difícil la situación. Y la esperanza, la fe, ¿cómo se labura? Me gustaría... La otra vez, mirá, pasaba, iba a comer a lo de mi vieja, y pasaba por ahí por la rotonda, y tenía una fiesta tremenda por el aniversario de Bachi, y yo decía... Ah, sí. ¿Qué loco esto, no? Porque uno sabe que hay dolor. Pero también el pueblo tiene esa capacidad pascual, por decirlo de algún modo, de celebrar, ¿no? Bueno, sí, sí. Y además, Bachi era el hombre de los abrazos, es loco, ¿no? Como era el tipo que, con una afectividad que, aunque no te pudiera abrazar físicamente en la pandemia pasó eso, te sentías como en un clima de amistad, un clima lindo de amor cuando estabas cerca, ¿viste? Mirá. Entonces, eso también, el pueblo de acá lo tiene muy presente, y bueno, en algún momento vamos a tener que hacer la fiesta del abrazo, ¿viste? Qué interesante. O sea, es que una de las cosas que para mí fue fuerte, es que vos escuchabas cuando recorrió las comunidades, ¿no? Ya en su paso otro tiempo, y vos escuchabas ya las caravanas de los promeseros, la polca, la virgen de Cacupé, pero escuchabas también después polca paraguaya, guaraní, ¿viste? Es serregroso para la gente eso, ¿no? Alguien que representa una institucionalidad también, como cura, pero que es tan próximo, tan cercano, ¿no? Sí, sí, claro, él es un puente con todo ese mundo, ¿no? Con todos los paraguayos, ¿viste? Las paraguayas que están en suelo argentino, como... Es un puente impresionante. Una de las cosas, me parece, con esta ya te voy liberando, Charlie, porque imagino ya, este es horario de misa ya, y el sujeto social con el que trabajaba Carlos, era villero, ¿no? Y puede haber realidades comunes, pero también es cierto que en todo este tiempo apareció el consumo, la droga, y aparecieron otros agentes del mal, por decirlo de algún modo, u otras representaciones que hacen daño. ¿Cómo describirías al sujeto actual de la villa con el que ustedes laburan y trabajan diariamente? ¿Y qué incidencia tiene el consumo en ese cambio? Lo primero que te digo es que en la época de Carlos, como había mucha inquietud por la gran desigualdad, muchísima inquietud. Vos pensá que, no sé, lo que es el mundo en el año 68, 69, vos pensá lo que es, es un arvidero, ¿no? Como la iglesia misma venía del Vaticano II, tuvo una renovación, el redescubrimiento del mundo, de los pobres, que durante un tiempito había estado un poquito eclipsado. Y había mucha preocupación, mucha discusión. Hoy, la desigualdad es infinitamente más grande, pero infinitamente más grande. El desempleo hoy, al año 74, es infinitamente más grande. Todo está más difícil. Y encima, encima, que no tenés trabajo, que no tenés horizonte, que sea, vos pensá, no sé, los escabezados de Guita, eran obreros. Claro, con mi identidad. Los obreros, casi ya está, no lo consideramos ni pobre casi. O sea, vos fijate, no sé, en nuestros barrios, como el que puede trabajar en la obra, es el que está bien en el barrio. Claro. La mayor parte de la gente no está en la obra. No está en la metalúrgica. No está. Hay gente que, no sé, hay muchos que andan con el carro. Viste, como es otra cosa. Por eso a mí me gusta la categoría de descartados que usan papa. Entonces, lo primero que te digo es que el tejido social está mucho más deteriorado que lo que estaba en la época de Carlos. Aquella época era más convulsionada, era políticamente violenta, eso le costó a Carlos la vida, lo matan por eso, por su compromiso, por sus opciones. Y ese escenario no lo tenemos hoy. Hoy no tenemos esa violencia política. Hay otros modos. Y encima, lo que vos señalás, la aparición como del consumo de sustancias, de drogas, como único horizonte de vida, el consumo como único horizonte de vida y la existencia de las sustancias por todos lados, que hace que una persona que no tiene de dónde agarrarse, que un pibe que no tiene, no sé, que se quedó de la escuela, que no tiene posibilidad de trabajar, que no hay un club cerca, que no hay nada, lo único que tiene, lo único que le ofrecemos es que pueda drogarse tranquila. Entonces, bueno, la verdad que es un problema, es un problema grande porque está destruyendo la subjetividad de nuestros pibes, ¿viste? Es un problema. Es otra situación. Es más, el capitalismo está más más fuerte, digamos. Es más difícil. Yo, hay una imagen que yo te la robo siempre cuando tengo que hablar de consumo, no siempre te cito, lo tengo que confesar, pero es la alegoría del minotauro, que vos la laburás muy bien, como para representar la trama social que rompe el laberinto. Ahora, para no derrobar, te me gustaría que la comentes vos. Sí. Esa la la hablamos en el marco del hogar de Cristo para para hablar de la complejidad porque el el minotauro, ese monstruo mitológico, está encerrado en el laberinto y todos los pibes de de Creta que que mandaban ahí como cada vez que escuchaban hablar del minotauro se morían de miedo y se morían, ¿no? Como era una cosa de un destino fatal, ¿viste? Como no, esperaban que no les tocara nunca hacer el sacrificio para el minotauro. Pero el tema es que Adriana le da a Teseo como ese hilo de oro que que lo va desenrollando a medida que entra en el en el laberinto y entonces ese ese hilo que es el que le permite salir a el laberinto hace que que el problema ya no sea el laberinto sino el minotauro en sí mismo y entonces lo mata al bicho y sale, ¿no? Entonces nosotros decimos que el problema con las sustancias con el consumo de drogas no es tanto el consumo de drogas en sí mismo sino justamente la cantidad de otros elementos que no están resueltos en la vida de las personas. Un pide que no tiene acceso al club, que no tiene acceso al colegio, que quede bateando afuera, que que tiene como una familia que está como muy muy desarmada, muy rota, que tiene como muchísimo ese hermanito es la mamá no se puede, no puede darle toda la bola que necesita y tiene que salir a laburar y entonces la aparición de, no sé, y el desempleo del padrastro y la aparición de la violencia y hay tantos elementos que van como complejizando la situación. El tema no es la droga, o sea, la vida hay que resolver es toda la vida, o toda la vida o no te sale nada, o es todo el laberinto o el minotauro en sí mismo es un bicho nomás. Claro, claro. Charlie, muchas gracias. Antes de liberarte te pido que naches una bendición, hay muchos y muchas que nos escuchan, la mayoría son de los barrios y por ahí a veces a los sectores medios les cuesta entender esto de que podemos reflexionar sobre política, sobre lo académico y a la vez ser tan religiosos o creer tanto, ¿no? Pero para la gente del barrio escuchar que el padre Charlie le da una bendición es un montón y bueno, nosotros decidimos adherir a esa capacidad de asombro del pueblo así que va a ser lindo poder cerrar esta charla con una bendición tuya. Que el señor te bendiga, Diego, que bendiga también a toda tu audiencia, a los hombres y las mujeres que te acompañan en esta tarde en todos nuestros barrios, especialmente a las más vulnerables, en nombre del padre y el hijo y el Espíritu Santo. Muchas gracias Charlie y espero visitarte pronto. Te espero, cuídate. Un abrazo grande. Así pasaba por el aire de la rebelde por nuestro barrio adentro el padre Charlie Olivero párroco de Villa Palito. Gracias. 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 Gracias.